Siempre llegas tarde a casa cuando ya están en la cama Dando golpes a la puerta para ver si se levantan Un niño que está escuchando se conde bajo la almohada Y su madre te suplica que pares y que te vayas Pero a ti te da lo mismo, me sigues dando caña Ya son demasiadas noches de castigos y de golpes No te quieren ver la cara, ni siquiera que los nombre Por Dios comete la rabia y por darte como un hombre Y le sigues dando caña, a pesar de como lloren Dile que eres libre como el ave No vas a permitir que te maltrate Y dile cada vez que te lastime Y dile que eres un poco más libre Y dile que pegar es de cobarde Que tú no eres de nadie y no te rindes No tengas miedo a decir la verdad No tengas miedo a contar lo que sientes Sé que es difícil tener que explicar Que el que te bella y el que te somete Es el que un día Lleno tu vida de promesas incumplidas De sueños rotos y mil noches de vigilia Siéntalo Y dile cada vez que te lastime Y dile que eres un poco más libre Y dile que pegar es de cobarde Que tú no eres de nadie y no te rindes Y dile cada vez que te lastime Y dile que eres un poco más libre Y dile que pegar es de cobarde Que tú no eres de nadie y no te rindes